Ah, jugada preparada, mira ¡Soc! ¡Qué miércoles! Jugada preparada Sosa que la quiere rechazar Le rebota creo que a uno de nuestro propio equipo Y le queda el rebote Para que defina al de Delfín Palo y gol Palo y gol Era de Benicio Era De verse venir ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Literal Mi recién Empiezo a grabar La segunda parte de mi reacción Así pasa Y el Delfín ya quería la segunda Por medio de Castelli El velocista Castelli Y bueno La sabiduría Los conocimientos Las habilidades de Bull Ray Evitan que nos marquen el segundo Apenas empezaré El cálculo del tiempo La variante venía por aquí Pero están bien, señor Vamos, vamos, eh Centro, pro, su, eh ¡Pretendiendo Puerto Carrero! ¡Epa! ¡Pru! ¡Eh! 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 ¡ee! ¡Eh! ¡Eh! ¡Profe! 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 ¡No falta! ¡No falta! ¡Me va a hacer! ¡Bien! ¡Profe! Ahí va o no ahí va Está la repe La gana Cirusewski Marcela No hay, no hay salto ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se la sacaron! ¡Ayani! ¡Qué bien el Quito! ¡Blu! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arce ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le metes a las nubes Defensa, ¿qué defensa? Defensa del fin parece Arce ¿Qué oportunidad? Mira Se la sacan a Yan El Quito Que los amados Movimiento de cadera Toque Vaya Arriba Samanga Porto Carrero ¿Qué hiciste? Yo tenías a María Te viene advirtiendo El árbitro Aragón Un ratito que me descuido A ver el celular Y hay otra María ¿Y para quién? Para Porto Carrero Ahora nos deja con uno menos Y tras eso Nos va ganando el pick Uno a cero No, es que le deja la pierna Lo eleva Eso es lógica Tienes a María No puedes entrar así Vaya, vaya, vaya Kitu Vaya Direja Direja al equipo El gol ¡Oh! ¡Qué mierda! Si entró la cabecita De Fidilseuski Que apenas creo que La rozó La repe, la repe Ahí está Si, si la alcanzó ¿Cuánto remate Salar con este segundo Tiempo de Barcelona Chávez Cuando tengas el dato Es ahora, es ahora Kitu Es ahora ¡Blu! ¡Blu! ¡Eh! ¡Samanga! ¿Quiénes? Cuidado No, Perlaza No queden en provocación Cualquier oportunidad Para enfriar El partido Se le traga Amorestaciones A un señor compañeros Debe sacar la amarilla Amorestaciones Tanto para Perlaza Y para el otro Estaba en pie de él Bueno, bueno, bueno Quiero ver la repetición Por si acaso Hay algún contacto Que nos favorezca No, de momento no hay nada Ahí está La repe No, no hay nada No hay nada Final no hay Al menos no llega A tocar ya Pero afuera Sigue Con total normalidad La jugada Minuto 77 Tenemos uno menos Por suerte No nos han hecho otro Está Díaz Díaz con Rodríguez A los embutones Dale, dale, dale Dale Uy, coche Se puse No, no ¿Qué pasó, loco? El arquero se fue Por el otro lado, loco Le quedaba aquí El arquero se fue A pasear No, loco Estaban metidos ahí Todito Y le quedaba El quinto y rebote No le pudo dar Bien colocado Ahí está El arquero Está por el otro lado Le queda el quinto Ay, no Eh La sacó en el pie No, no Es lo más peligroso En Barcelona No, no No, no La sacó el quinto Exacto Rodríguez Viene la carga Rodríguez Descargando Como yo La detenia Con la gola Tiene, con la gola Tiene Bien Bien Rai Bien Menos mal Que le rebotó Al mismo guardia Del del fin Sí Sí Pero Brode No Castelli Tranquilo Tranquilo No, no Fuera Fuera Fracción De Perlace Tenía amarilla Creo Sí Otra expulsada Loco Todo a favor Del fin Todo a favor Desde el tic En esos contras Y ese Castelli Ha jugado el mejor Partido de su vida Literal no he visto Buenas de tic Más Recién ahora Lo estoy viendo Pero ese Castelli No sé a dónde Lo sacaron Y sí En fracción Vendo a mal No fue penal Pero Dos menos No Está correcto Está correcto Precisamente Líder Luis A pegarle Y quedan esto Fue Reina 4 5 Contra 3 Fue Reina 4 Luis Luis Con el balón Ups Que bien Burray Guantes de oro Para Burray Loco Si no estuviera Ya estuviéramos Perdiendo 3 Siquiera 3-0 Estuviéramos perdiendo Si no estuviéramos Siquiera Eh 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 Es una penal Uy Atención Acapa Arce No sé No sé No sé No sé Repé Quiero ver la repé Qué bien Quinto Blu Uy Concheto Ey Bar Bar No fue penal eso Realmente Melocos Eh Final Si le pones El brazo atrás Eh Si 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 Vaya Y en la espalda No está ni del lado Ahí Brazo con brazo Ale Loco Dale Vaya a verla Vaya a verla No se deje convencer Por las palabras Directo al cuello No toca ni el balón No toca nada Vale Loco Este es Barcelona Este es Barcelona muchacho Hasta el final Hasta el final No se lo puede dar por muerto Posible penal Es que Ese posible penal Es penal Solo falta que lo vaya a ver Y confirme Vaya 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 Eso es Eso es Eso es muchacho Muchacho Ahora no vuelve Va a ilusionar Mírenlo 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 De espalda Y le pone la S No toca el balón No toca el balón El balón Lo toca es Yander Coroso Tu sabes que Pero vaya a verla bien Bien Mírenlo Maní para el delfín No lo distraigan Quieren despistar al árbitro No más Usted lo está viendo Usted lo está viendo Todos Los ecuatorianos Los ecuatorianos Los están viendo Se apoya No toca el balón Yander en cambio Si toca el balón Y me interrumpe O sea Lo obstruye Lo incomoda Ve 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 Si ves Si ves Lo estás viendo Ahí está Lo estás viendo Te está empujando Te está empujando La falta se da dentro De los seis Están empujando O sea No No hay un juego normal Ahí Directo el brazo García no va a la bola Si No va al balón Es que no va al balón Si Eso es Bien Loco Ya Loco Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo No hagan lo que hizo Michael Loyos Que pudo empatar El equipo colombiano En la Libertadores Y la mandó afuera Y se eliminaron No hagan eso No hagan eso Los penales Hay que aprovecharlos Y más cuando vas En desventaje Vas perdiendo Uno a cero Loco Y la va a patear El polaco Ya está dictaminado Creo que desde Los entrenamientos Ya se sabe Quien va a patear Atenti Atenti Movete Loco Movete Fíjate Que esta noche de fiesta El turno no puede perder Él es el delantero Demuestra 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 Tiene Fiduzevski ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh! Loco Bien Ya Termina el partido Loco Termina el partido Ya está Bien Fiduzevski Ese es el delantero Que se necesita Castelli Míralo por detrás Míralo por detrás Míralo por en la cancha Vamos Loco Esto es Barcelona Muchachos Esto es Barcelona Bien 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 Loco Bien También hay que agradecer Un aplauso No Un aplauso enorme Para Burray Lo que nos salvó Las atajadas A lo Courtois Unas atajadas decisivas Y gracias también Al defensa No sé en qué posición Jugará el que le hizo falta A Janer Pero gracias Y qué definición Fuerte al medio Muchachos Fuerte al medio Nada más El arquero se te va a tirar A uno O a otro lado Y ya está A lo seguro Bien Loco Bien Fiduzevski Salvó al técnico Porque el equipo Jugó mal O sea literal No podían dar Más de tres toques Que la perdían O algo por el estilo Bien Fiduzevski En el momento Creo que es el goleador Tres goles Dos en el primero Y uno En este segundo partido Anchor Música Música ¡Suscríbete!